...ubicados, preparándose. Partieron. La Oberlinda en el primer lugar, avanza por el centro, Vincenzo Bellini. Va emparejando la Oberlinda, Vincenzo Bellini en el primer lugar. Corre Cachetón por el centro, toma el segundo puesto, a cabeza del puntero, el tercero la Oberlinda, cuarto, life is good. En el quinto puesto por fuera, Cautibar, el sexto solo contado, séptimo tornado silencioso. Pero pudo ser en el penúltimo lugar, comienzan a girar la curva, Vincenzo Bellini, medio cuerpo, sobrecorre Cachetón. En el tercer puesto, viene corriendo por fuera, Cautibar, el cuarto la Oberlinda, entrando a tierra derecha, el quinto life is good, el sexto para raca cita, séptimo solo contado, el octavo tornado silencioso. En el penúltimo, Maqui, en el último pudo ser en los 300, trata de igualar, corre Cachetón a Vincenzo Bellini, el tercero Cautibar, este viene avanzando por fuera, la Oberlinda queda en el cuarto, en el quinto solo contado, sigue atropellando, Cautibar por fuera. En los últimos 100 metros, atropella por fuera, violentamente Maqui, Vincenzo Bellini mantiene medio cuerpo, mantiene pescuoso, igualó Cautibar sacando ventajas, y es la primera carrera del jinete Danilo Grisales, aquí en el club hípico de Concepción, el segundo para Vincenzo Bellini. El tercero, llega Maqui, más atrás solo contado, la Oberlinda raca cita, pudo ser, corre Cachetón, life is good, últimos lugares.